Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Que su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Me fascina su mirar En su caminar Esa manera de amarme Esa manera tan tierna De dar amor El truco para enamorarme Me fascina su mirar En su caminar Esa manera de amarme Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve Me fascina su mirar Me fascina su mirar Esa manera de amarme Y me fascina Como camina Como me mima Ella es divina Me fascina su mirar Esa manera de amarme Que manera tan sensual Cuando quiera acariciarme